Fórmula femenina Continuamos en El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Cinco de la tarde con quince minutos Regresamos con Y ya estamos con el Licenciado Vidal Yerenas Morales Muchísimas gracias por acompañarnos Tú eres candidato Por... Distrito 8 Federal Yo soy candidato de Morena De Morena Eras perredista Este paso difícil de dar Pues digo Buena parte de los que participamos hoy en Morena Tuvimos en el PRD El tema de Pacto por México Creo que fue delicado Hoy Carlos Navarrete da una Buena explicación de lo que está pasando En el PRD Sí que inclusive Anuncia que para el 2018 Probablemente pierda Y habla pues de un partido Pues capturado No por una serie de grupos Que no permiten la participación Que ya se venía Viendo prácticamente desde hace 18 años La invitación primero Que nada Es conocer Qué es lo que estás haciendo A seis días de que se ve Ya de la elección La elección Vemos que salen Como comentaba Juan Carlos Sarraga Sarmiento hace un momento Esta serie De trampas Donde se circulan documentos Cartas Y se dice que unos Renuncian al partido Y que Pues pasan muchas cosas En las elecciones Pues son momentos electorales Y ese tipo de cosas Están pasando En la ciudad En Azcapotzal Con una carta Que supuestamente firmada Que renuncia La verdad es que no tengo Mucha idea No le he prestado Mucha importancia Supongo que es parte De las cosas Que pasan en las campañas Bueno te voy a decir El líder del PRD Capital Uno Raúl Flores Dio a conocer Que cinco brigadistas De Monerena Fueron detenidos Por falsificar Un documento oficial De la delegación Azcapotzalco En el que Supuestamente El jefe delegacional Sergio Palacios Anunciaba que no votaría Por los candidatos PRD Y que sería a tu favor No conoces No conozco La carta No conozco Brigadistas detenidos Supongo que es parte De los dimicidios Del mismo shock De la jornada Se nota mucha De alguna manera Se puede decir Impudicia Falta de cumplimiento Con la norma Que opinión te merece De esto Bueno la mayor falta De cumplimiento Viene del Partido Verde Y lo que El tribunal Básicamente También el INE Pero básicamente El tribunal Le ha permitido El Partido Verde Que son Todo tipo de cosas Es decir Ahí ya es Más allá De jugar Entre los límites De lo permitido Lo que hace El Partido Verde Es tal cual Retar todo el tiempo A la autoridad electoral Si uno va a un cine Pues sigue habiendo Comerciales del Partido Verde Es decir Creo que La principal fuente De ilegalidad En esta elección Se llama El Partido Verde ¿Tú cómo percibes Que se den las cosas Para el 7 de junio? Pues creo que tranquilos Obviamente habrá Pues interés De Del PRD En la ciudad Del gobierno De No sé De tratar De De Influir a elecciones Pero que no Hacemos un llamado A la que no Pues esperemos La jornada Que sea una jornada tranquila Que mucha gente Parchipe ¿No? Creo que es importante En este momento Este Hacer conciencia De lo importante Muchas han llamado Anular los votos Si Hay quien Hay quien lo hace Me parece que hay quien lo hace Con buena voluntad Me parece que Que lo hace también Con alguna agenda Ahí Que busca beneficiar el PRI Que si hay Yo creo que Hay una gran cantidad De voto nulo Pues el gran Beneficiario Será el PRI Que es un partido Que moviliza ¿No? Yo creo que siempre Hay una opción Al menos menos mala Que las demás ¿No? Y que refleja mejor Lo que uno Concibe lo público Entonces yo creo que Es una responsabilidad De todos Ir a votar Y creo que siempre Es mejor idea Votar por uno Que por el nulo Tampoco va a ganar el nulo ¿No? Tampoco Tampoco el voto nulo Va a cuenta Entonces uno puede Generar una crisis ¿El nulo qué hace? Darle espacio A aquellos que tienen Voto duro Pues que tienen Voto duro A que prevalezcan A final de cuentas Con que uno solo Vaya a votar Pues ya le hicieron Ya ganaron ¿No? Sí La movilización Pues se ve beneficiada Por el voto Entonces el voto nulo Va a beneficiar A los partidos Que tienen Este Pues más Más este Tú venías como diputado En la asamblea legislativa Del distrito federal Sí Obviamente la visión Es local Aunque antes Fui diputado federal En una cuestión Semana pasada Con Gerardo Esquivel Mario Delgado Y Alejandro Encinas Que tiene que ver Con política económica Que me parece Que es necesario Que el país Discuta la economía La economía Hace rato que no se discute Nos compramos Esta idea famosa De las reformas Donde la educativa Es parte de ese cuento Porque es completamente Inaplicable Pero las leyes Sin aplicarse Como Pues además Ahorita No sirven para nada ¿No? Ya vemos la educativa Pues porque se hizo Para no aplicarse Y también creímos Que liberalizando El tema energético Iba a haber mucha inversión Y no ha habido Creímos que liberalizando También Los contratos Iba a haber más contratos Y no hay más empleo En telecomunicaciones Pues no tenemos una reforma Que vaya a generar competencia En parte hemos fallado Es decir No tenemos una discusión Sobre política industrial No tenemos una discusión Sobre progresividad Del gasto público La reforma fiscal Que se hizo Fue regresiva No incrementó La recuadación Del impuesto Sobre la renta Cayó O sea No tenemos Un sistema Tributario Progresivo Y tampoco de gasto No estamos discutiendo El papel del Banco de México Que tiene solo un mandato De estabilidad Y no de crecimiento No estamos discutiendo La necesidad De una renta Mínima Y un piso mínimo De seguridad social Que nos lleve A un estado De bienestar Son discusiones Que no tenemos Porque la discusión Se ha movido A la derecha Completamente En economía Y nos creemos cuentos Como que la gente Muy rica No tiene que ser grabada Porque eso desincentiva El trabajo Y la inversión Cuando en todo el mundo Hay una nueva discusión En torno a tener Agendas de igualdad Igualdad Guión desigualdad Es el gran tema De la agenda Si uno Se mete a Amazon Y compra el último libro Lo de economía No sé Atkinson Stiglitz Lo que encuentra Es desigualdad Como los discursos De los laboristas ingleses Gira de Clinton El tema es Cómo reduces brechas De desigualdad Y es una discusión Que en México No tenemos En México Seguimos pensando Que lo único Que tenemos que hacer Siempre Es desregular mercados Este Para supuestamente Así generar Crecimiento Las propuestas Económicas A nivel mundial Y con las nuevas teorías Establecen que Hay que generar Riqueza Para de ahí Partir con la distribución De la misma Si en 1980 Y en México Pareciera Y se ve Que lo que se ha procurado Es generar Pobreza Y repartir La poca riqueza No, no ¿Cuál sería la propuesta Que te traerías? No, al revés Yo creo que más bien En el mundo Se cuestiona la idea De que tú Genera riqueza Y luego la repartes Eso Claro Hoy en día Nadie lo dice Habría que irse A mí A veces Cuando yo estudié Economía A principios de los 90 Cuando la gente Decía seriamente eso No, tú necesitas Un modelo de crecimiento Que sea incluyente Desde la generación De riqueza No es cierto Que se genera la riqueza Y luego se reparte Eso no es cierto Si ya la tengo Ya no la reparto Necesitas un Un mecanismo De generación De riqueza Basado En formación De capital humano De las personas En absorción De tecnología En fortalecimiento De mercado interno En política industrial Porque el empleo Industrial da más Que el manufacturero En intervenciones Inteligentes Del estado Sí en competencia En un sistema financiero Que sea Incluyente Etcétera Cosas que no tenemos Es decir Justo hemos hecho Lo contrario Pensar que Si solo Si abres la economía Y liberalizas mercados Eso va a generar riqueza Y eventualmente Se va a repartir Pero eso Ni genera riqueza Y mucho menos Se reparte Y vivimos en uno De los países Más desiguales Del mundo Y que tampoco crece O sea La estrategia económica De México Ha sido Desgracia tras desgracia Y seguimos Con el mismo discurso Además Hablamos de Prácticamente 60 millones De pobres En México Pues por ahí Poco menos Pero Pero también Desde hace rato Creemos que Liberalizando Creemos riqueza El otro tema El otro tema Que hay que discutir Es el sistema De justicia Tenemos uno De los peores Sistemas De impartición De justicia Jueces Que no rinden Cuentas Que están llenos Aún con este Nueva sistema Anticorrupción Es que el sistema De corrupción No tiene que ver Con el sistema Y que ya no los Cacarearon Que es lo máximo Para empezar Es un sistema Que no tiene que ver Con el sistema De impartición De justicia Es un sistema Que no incluye Todo el sistema Judicial Que yo creo Que es la máxima Fuente de corrupción En México El sistema Famoso Anticorrupción No es un sistema Anticorrupción Es un sistema Que va a mejorar Creo que puede aportar En términos de mejorar La fiscalización Del gasto Y los efectos De esa fiscalización Y las facultades De los órganos nacionales En fiscalizar A los locales Me parece que el sentido No es incorrecto Además de algún tema De que por ejemplo Uno sea El que fiscaliza Y otro es el que castiga Digamos Me parece que es un avance Ahora Eso va a reducir La corrupción Pues eventualmente En algún momento Y en un tramo Hay muchos más tramos Que no tienen que ver Con la fiscalización Del gasto Es decir Dar una concesión Por ejemplo De uso de suelo No va a estar ahí O lo que un juez Pueda cobrar Por un juicio No está ahí Es decir No es un sistema Anticorrupción Es un sistema Para fortalecer Y mejorar La fiscalización Del gasto Ahora Hay que rediscutir Todo el sistema De procuración Y el de seguridad También No tenemos Una estrategia De seguridad ciudadana Eso es lo que está sucediendo Seguimos teniendo Una estrategia De combate Al crimen Realizado A los narcos En donde Por ejemplo A Pachengán Es más importante Llegar Perseguir a los narcos Aunque mates A todos los que estaban En el parque Ese día A decir No Lo más importante Es que la gente No muera Lo más importante Es que los ciudadanos Que realicen Detenciones En lugar De ir A aniquilar Y que garantice Seguridad Los abatimos Pero los abatieron Obviamente Matándonos Estamos platicando Con el doctor En administración Y gerencia Pública Tiene maestría En política Y gestión Pública También Y licenciado En economía El doctor Vidal Yerenas Morales Candidato De Morena Diputado Federal Por el distrito Ocho Allá en Azcapotzalco Vamos a ir a un corte Regresamos Sigue escuchando El punto crítico Información útil Para la toma De decisiones En fórmula femenina Continuaremos En un momento Oye ¿Cómo se dice Llaves en inglés? Kiss Úsalo en una frase Kiss me En este regreso a clases Si lo que pensaste No fue lo que dijiste Ven a Harmon Hall Y aprende el mejor inglés Llama al 018004225292 O ingresa a HarmonHall.com HarmonHall Con garantía de aprendizaje Amiga ¿Cómo le haces Para tener tu rosa Tan linda? Aquí entre nos Le pongo Humus agroorgánicos ¿Humus agroorgánicos? Sí Humus agroorgánicos El abono orgánico Que devuelve a la tierra Sus nutrientes Y lo mejor Es que no No contamino Y ahorro agua Ay pues Consíguemelo Claro amiga Para eso estamos Conócelo Llamando al 5873 5286 Humus agroorgánicos El secreto Para unas rosas Sanas y hermosas ¿Sabías que en tu trabajo Durante los meses De mayo y junio Debes recibir El reparto De utilidades Que te corresponda? Si tienes dudas La Procuraduría Federal De la Defensa del Trabajo Te asesora gratuitamente Marca al 01800 911 787 Visita la página www.profedet.gov.mx O infórmate a través del SAT Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Tus mascotas forman parte De tu familia Y de tu casa Pero ¿Qué tal sus aromas? ¿Estás cansado De esconder el olor Con todo tipo de sprays Inciensos Veladoras Y lo que se te ponga En frente? La solución es Animal Fresh Un eliminador eléctrico De olores Que además deja tu casa Entera Con aroma a limpio Animal Fresh No es un gasto Es una inversión Por su larga duración Y alcance Animal Fresh De Ambieléctric Píbelo ya Al 6274 7711 Y 5211 7793 Si no votas Por el candidato Que te dije Le quito la beca A tu vida Si sabes De algún servidor público Que condiciona Un programa social O un servicio público Denúncialo Me tienen que aportar Dinero para este partido Y si no Los corro Si te solicitan Aportaciones de dinero Para apoyar Un partido candidato Denúncialo Nadie puede quitarte El derecho De votar libremente Y si lo hacen Denúncialos a la FEPADE Ayúdanos a prevenir Y perseguir Los delitos electorales Nosotros Nos encargaremos De hacer cumplir la ley Viva Seguro Ahora proteger tu patrimonio Es muy fácil Contrata en línea De manera inmediata Un seguro para tu vehículo Por tan solo Cuatrocientos treinta y un Pesos anuales Llama ahora Al cero uno ochocientos Cero sesenta y dos Diecisiete cero siete Aplican tarjetas De crédito participantes Una canción así De la época de oro Que se llamara No sé Cabaretera La música no provoca Los cambios sociales Son los cambios sociales Los que provocan La música Mi mujer se llama María Mi mujer tenía un dolor Y me dijo Chin o chinito Vamos a ver al doctor Gracias Jaime Almeida Mil novecientos cuarenta y nueve Dos mil quince Grupo Fórmula Ya estamos contigo nuevamente En Fórmula Femenina Catorce setenta Continuamos en El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Cinco de la tarde Con treinta minutos Rubén ¿Tenemos llamaditas? Tenemos Bueno pues los teléfonos En el estudio Cincuenta y cinco veinticuatro Siete cuatro noventa y uno Cincuenta y cinco veinticuatro Setenta y cuatro cincuenta y uno En redes sociales Síganos en Twitter Arroba el punto crítico En Facebook también Y bueno pues tenemos También algunos boletos Para que vayan a disfrutar El día de mañana De la obra El preestreno De Broadway A la sexta Broadway A la sexta En el Teatro Milán A las cinco de la tarde Hay que comunicarse En este momento A cabina Invitamos obviamente A los amigos Daz Capozalco A que se pongan en contacto Con nosotros Para saber sus demandas Sus comentarios En este instante Bien regresamos Estamos platicando Con el doctor En administración Y gerencia pública Vidal Llerana Morales Él es candidato De Morena A diputado federal Por el octavo Distrito Que es parte Cuauhtémoc también También eres diputado Con licencia De la asamblea Legislativa Bueno diputado De la asamblea Diputado A ver Hay un tema importante El entorno económico Del país Ahorita Bueno pues está pasando Por una transición Porque Tiene que negar la economía Hacia una despetrolización Hemos visto la caída Del precio del petróleo Hemos visto que se espera Que para el año que viene Y así lo han dicho Varios especialistas De varias universidades Que bueno Que no va a haber dinero Para estados y municipios Por conceptos De petróleo ¿Cómo entrarle A estos temas Que usted ha planteado Bajo ese escenario Que se ve Pues bastante complicado? Bueno la economía La economía está despetrolizada Lo que no está despetrolizada Son los ingresos públicos En donde una proporción Entre el 25 y el 30% Vienen del petróleo Algunos vienen Del IEPS al petróleo A la gasolina Es decir Eso es otra cosa Viene de los impuestos Que la gente paga Por cuestión La que ahora son positivos Y que ya llegaron Como a los 200 mil millones De pesos Parte de eso Lo está compensando Parte de lo que está Comenzando la caída En la venta Es los impuestos positivos Que ahora si está pagando La gente Antes había un subsidio Lo que Efectivamente entonces Hay un reto De finanzas públicas Que viene por dos vías Por lo que El gobierno Ha querido llamar El presupuesto base cero Que eso no va a suceder Es imposible Hacer un presupuesto base cero Supongo que se refieren A un replanteamiento De algunos programas públicos Que si se pueden replantear Lo cual suena interesante Pero habría que ver Que no sirva Para reducir El gasto social Por ejemplo Lo que si es Donde se hace el gobierno Es el gasto de infraestructura El gobierno federal Pues no construye Un tren Pero ni de juguete Básicamente Es un gobierno Que no ha invertido En infraestructura Este año tenemos El gasto público En infraestructura más bajo Desde 1946 Como porcentaje De el producto interno bruto Pues claro Todos los proyectos Se cayeron Y estos proyectos Que tienen como El aeropuerto Esos son Son proyectos Y las autopistas Entonces que nunca Los vamos a ver visualizados Pues siguen Siguen planeándolo Siguen haciéndolo Yo veía por ejemplo Que apenas hoy En algún momento del año Van a ser las primeras licitaciones Para la primera parte Del aeropuerto Que sean proyectos de agua Es decir Seguramente O probablemente Incluso este año No haya ninguna inversión En el aeropuerto Todavía Es decir El gasto público En infraestructura No se está usando Pues como un mecanismo De reactivar la economía Lo que tuvimos Fue una reforma fiscal Que no fue Sobre la renta Es decir No fue sobre la riqueza El impuesto sobre la renta Cayó Después de la reforma Fiscal Y los ingresos No se usaron Para gasto público En infraestructura Que es lo que reactiva La economía Entonces una combinación De más impuestos Y no gasto en infraestructura Pues lo que tuvo Fue Pues acelerar La caída de la economía Lo que tenemos que hacer A la cámara Es enfocarnos mucho A qué va a suceder Con este presupuesto Basisero Porque ahí se van a definir Muchos programas de gobierno Ahí la prioridad Tiene que ser Pues la construcción De servicios públicos De calidad En educación En salud Y por otro lado La inversión En infraestructura Que es la que sí Va a ganar A ver Diputado Vidal Yerenas Morales Dicen que Ya no estamos Petrolizados Porque recibimos Ingresos Como economía Pero sí como El 30% Y luego nos dicen Que La renta Petrolera De los impuestos Que pagamos De la compra De gasolina Y lo que quieras Y la manga Del muerto Con otros También Pero a final De cuentas Los ciudadanos De a pie Aquellos Simples Mortales Que estamos En la calle Que vamos Y pagamos La gasolina Estamos pagando La gasolina Más cara Del mundo Que habría Que habría Que hacer Bueno Lo pagamos Por lo mismo Como Se cayeron Los ingresos Petroleros Lo que sucedió Fue que Parte de eso Lo están Compensando Por el incremento Al impuesto A la gasolina Una gasolina Que antes Era más barata Que en Estados Unidos Hace un par de años Hoy es Hoy es más cara O sea A mí no me preocupa Demasiado El tema Pero ahí te va Vidal A final de cuentas Antes nos vendían Que si la gasolina En Estados Unidos Y en Europa Estaba más cara Que había que ponerla A precio internacional Y ahora que ya cayó El precio internacional Nos dicen que Como no estamos Recibiendo la renta Pesolera Pues entonces Nos suben la gasolina Y pagamos más Que en otras partes Del mundo En el caso de Estados Unidos Hasta un 50% Más barato Ellos O para nosotros Un 100% Más caro Cuando vamos A llegar A la posición Vamos a poner Que tú llegas A la Cámara De Diputados Federal ¿Cuáles serían Las propuestas Para que nos beneficiemos Los ciudadanos? Lo que yo creo Que beneficia A los ciudadanos En los temas Hacendarios En general Es tener Unos ingresos Que sean Progresivos Sobre la renta Y sobre la propiedad De las personas Especialmente Las personas De mayores ingresos Y las empresas De mayores ingresos Seguimos teniendo Mucha evasión fiscal Tanto de Empresas Como de personas De muy altos ingresos El tema Que han puesto Sobre la mesa Stiglitz Piketty Atkinson En los últimos Libros Las otras análisis Tiene que ver Con que El 1% Más rico En el mundo Es muy poco Grabado La gente Que tiene El 2% De la población Tiene El 20 y tantos Por ciento De la riqueza Y estas personas No son las que Están pagando Los impuestos Entonces Hay toda una discusión De que tenemos Que grabar más A los muy ricos O a los más ricos Y eso convertirlo En gasto público Que sea progresivo Es decir Gasto público Que sea En las personas Que menos ingresos Tienen Para que tengan Mejores servicios públicos Y también invertirlo En infraestructura Porque la infraestructura Genera empleos Y genera crecimiento Ahí la realidad Diputado Es que Parte de ese discurso Lo escuchamos En la reforma fiscal La que apoyó El PRD La que apoyó El PRD Y lo único Que pasó Es que subieron Los impuestos Y a todo mundo Le pegaron Si ahora El ciudadano Paga sus tarjetas De crédito Se entera Hacienda Y ya le está Cobrando impuestos Sobre los depósitos De las tarjetas De crédito Fíjate que hay personas Hay personas Que viven De la tarjeta De crédito O sea Usan la tarjeta De crédito Para financiarse Y no están Recibiendo ingresos Y entonces Toman de una Tarjeta de crédito O sea Pagan a la otra Tapan un hoyo Destapan el otro Con las mismas Tarjetas de crédito Y ahora resulta Que Hacienda Te graba Sobre El crédito O la deuda Que tienes A pesar de que No tengas empleo Y hayas generado Riqueza Que aún así La recaudación Del impuesto Sobre la renta Cayó ¿Por qué? Porque la reforma fiscal Que si grabó Más a un sector De la población De ingresos medios Dejó Abierto puertas Para que las Grandes empresas Y los que reciben Grandes Ingresos Pudieran Deducir Y el otro problema Si usted va En las Caposalco Hay varios mercados Y platica con los locatarios Como seguramente ya lo hizo Allá en los mercados Dicen Oye Y los repecos Los desaparecieron Yo no tengo que contratarme Un contador Y tengo problemas Y además Pues no hubo más gasto público De inversión ¿Dónde están los trenes? ¿Dónde están los puertos? ¿Dónde está la infraestructura Que tenían que haber Construido? No, simplemente la inversión En mercados No hay inversión pública En mercados No No hay inversión pública En México Es decir Este ha sido Un gobierno Que no tiene El gobierno federal No tiene una estrategia Económica Eficaz Subió los impuestos No subió El gasto de inversión Y el resultado fue Que le pegó a la economía Básicamente Entonces no tenemos Más infraestructura Y tenemos un sistema Tributario Más complicado Que además No graba más A los más ricos Entonces Estamos En el peor de los mundos ¿Qué tenemos que hacer La Cámara de Diputados? Bueno Proponer Que los Que ganen Mucho dinero Empresas Y personas físicas Si pagan impuestos Y dos Que eso se traduzca En gasto público Que sea productivo Y que si sea progresivo Es decir Quitar Pues todos los gastos Que se pueda Enomina En cosas Que no se deben gastar Y reorientar Los programas A que sean programas Más eficaces Y que si lleguen A la gente Que tiene menos ingresos Si uno analiza El INSEGINI Que es el INSE Que mide El grado de desigualdad Que hay en una sociedad Y si en México Lo analiza Antes y después De impuestos Y gasto público Es prácticamente El mismo O incluso empeora Es decir El sistema fiscal Verso el de gasto Y el de tributos No mejora La distribución Del ingreso En México Eso me parece Algo fundamental Y que desde la izquierda Tendremos que tener Esa visión Y también construir Un estado de bienestar Que Peña prometió Peña prometió Que iba a haber Seguridad Social Universal Que iba a haber Servicios de Salud Universales Que iba a haber Una pensión Universal Y todo eso No se ha cumplido Le dejaron ahí El seguro médico Popular El seguro popular Al tope Y que también Ya no está en nuestra sala Se lo dejaron al tope El gobierno panista Se lo deja al tope Y Peña no ha hecho nada Y en materia De salud Y seguridad Bueno En salud creo que Es un tema de inversión Sin duda Y en seguridad Es un tema De repensar La estrategia de seguridad En donde la seguridad Ciudadana Está en el centro De la preocupación Ahorita no es La seguridad ciudadana Ahorita puede ser El combate a los cárteles Puede ser otro tipo de cosas Es la misma estrategia De Calderón Y es una estrategia Que maximiza la violencia Cuando lo que tienes Que maximizar Es la seguridad ¿Dónde están Las estrategias De reducir El tráfico de armas O la inteligencia financiera Que son maneras Sí de Combatir el crimen Organizado Y de Y de reducir La violencia ¿Dónde están Las estrategias De generación De cultura De la paz En las comunidades Bueno pues Difícil El planteamiento Que traemos A nivel nacional Y habría que resolverlo Con la generación De propuestas De normas Leyes Que beneficien De manera indiscutible Y que el congreso Vuelva a ser el lugar De discusión De los temas nacionales Porque con el pacto Por México Pues el congreso Dejó de ser Donde se discutan Las cosas Y eso está mal La reforma educativa Que hoy nos está cumpliendo Se aprobó Un día antes Del informe Peña Nieto En la Cámara De Diputados Sin discusión Prácticamente De placer Pues muchísimas gracias Gracias Doctor Vidal Yerenas Candidato de Morena Diputado federal Por el octavo distrito Aquí en el distrito federal En Azcapotzalco Por acompañarnos Octavo Muchas gracias Muchísimas gracias Nos vamos a un corte Y regresamos El punto crítico